se está deprimiendo y para enfrentar esta situación no hay nada mejor que estar en movimiento. Tras 95 días se confirmó el primer caso de coronavirus en Concepción del Uruguay. Estamos en comunicación con Martín Oliva, su intendente. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para usted y la que la bienvenida. Bueno, obviamente estaba todo muy tranquilo allí en la histórica, producto de no haber registrado casos de coronavirus hasta hoy. Hoy el director de la región sanitaria, el director del hospital, recibió la comunicación de que un vecino, un enfermero, un personal de la salud, había dado positivo en su análisis y bueno, que trabajó durante el día de hoy con todos los nexos, establecer los nexos epidemiológicos que él tendría potencialmente para de esa manera aislarlos y ser conectados con ellos. Se ha trabajado durante todo el día con eso. El epicentro también está en pronunciamiento, nuestro departamento acá, localidad cercana, porque el desarrollo de sus actividades como enfermero hay. Así que ha trabajado nuestra ciudad y obviamente la ciudad con un encamiento, ¿no? Es un enfermero que usted dice, bueno, ¿trabaja en Concepción del Uruguay, en pronunciamiento y en Capital Federal? Él trabaja en Capital Federal, él trabaja en pronunciamiento, y ejerce acá algunas acciones como vacunación y demás de manera particular. No tiene función como enfermero en el sistema de salud de la ciudad, ni público ni privado. Y en el departamento, en el pronunciamiento, y en Buenos Aires. Y él ha trabajado con personas de pronunciamiento, pero ha interaccionado con personas en nuestra ciudad. Desde sus síntomas se ponen al día en la noche, habló con el director del hospital, que es su médico, y prontamente él se alquiló. Entonces los contactos han sido, durante la semana pasada, con algunas personas de la ciudad, con algunas personas que él vacunó, y con gente de pronunciamiento. Estamos hablando de cuántas personas, hoy por hoy, ya registradas como contactos estrechos. Que, bueno, se le ha solicitado seguramente que estén aislados. Como contactos estrechos, ciertamente son muy pocos. Muy pocos. Acá en la ciudad. Acá en la ciudad. No puedo hablar por pronunciamiento, sino que entendés. Lo que nosotros, aún a los pocos contactos estrechos, que a su vez hayan tenido algún contacto, nosotros también los hemos trabajado. Así que no son más que estos hoy, que esto empezó a la mañana. Y quizás yo no tengo la última información de las últimas dos o tres horas, porque recién termino alrededor de mi gabinete acá en la municipalidad. Pero sí los tienen a todos identificados. ¿Y se han hecho los hisopados en esos casos? Cuando sea necesario, cuando el trabajo conjunto que se hace con nuestra autoridad sanitaria local, con la autoridad sanitaria provincial, se toma las notas. ¿Cómo es el ritmo de vida hoy en Concepción del Uruguay? En Concepción del Uruguay, nosotros hasta hoy, lo único que nos quedaba por abrir, hipotéticamente, potencialmente, era los gimnasios, el cine, por así decirlo, y obviamente, sin hablarlo, pero eran las escuelas. Nosotros estábamos con todas las actividades acá, y bueno, tenemos que ver el comportamiento que tengamos sanitariamente y epidemiológicamente estas próximas horas, para ver si podemos seguir con todas las actividades o algo. Así que algo que no permite seguir como estamos ahora, con todas las actividades, casi. Hoy, hoy, sí, lo escucho. Portuaria, yo digo, tuvimos actividad Portuaria hace una semana, se cargó, todas las actividades que están en la ciudad. Esperemos que esto que tenemos hoy, con nuestro primer caso, como yo lo vengo diciendo, yo vengo diciendo hace mucho, hace mucho que esto iba a suceder, por nuestra cercanía y afinidad con Buenos Aires, con Lamba. Nosotros tenemos en nuestra ciudad muchísimos proveedores, muchísimas personas, como pasó esto, que trabajaban en una clínica privada en Buenos Aires, y venía acá, se cuarentenaba, pero en este tiempo no estaba trabajando, y esta semana pasó esto. Entonces, sabíamos que por alguna vía que viniese en Buenos Aires, nosotros íbamos a tener este caso. ¿Se supo, intendente, hace cuánto que fue su último viaje, cuándo regresó de Buenos Aires esta persona? Bastante, pero a nosotros nos pasó algo muy particular, con el barulero que ha decidido, la persona que inició esto en San Justo, una anécdota les cuento, el 14 de mayo había sido su contacto en Buenos Aires, y hasta el 5 de junio tenía un análisis positivo, estamos hablando de casi 20 tipos de días, entonces, por eso siempre, los 14 días está muy bueno, pero nosotros sabemos que potencialmente una persona puede contagiar algunos días más o ser positiva algunos días más. Sí, 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 es un virus. Claro, al ser una persona de sistema de salud y bien sintió los síntomas el viernes por la noche, se guardó, y, o sea, que desde el momento que tuvo síntomas no tuvo contacto con nadie más. Como todos sabemos, la enfermedad puede contagiar o transmitirse en unas 48 horas, 72 horas previamente, y ahí había tenido contacto con pocas personas en nuestra ciudad, pero sin un previso también. Claro, bueno, existen también casos de ciudades que lograron contener el contagio a partir de medidas tomadas a tiempo, por eso, bueno, esperamos que este sea el caso de Concepción del Uruguay, pronunciamiento, estará también tomando también las medidas correspondientes, quizás con mayor dificultad por ser que esta persona trabaja justamente en un centro de salud, pero, bueno, esperando los mejores resultados, ¿no? Nosotros, yo particularmente, y no es de ahora, vengo diciendo que la única cosa que nos va a permitir llegar adelante al final de esto, o sea, por septiembre probablemente, es este trabajo en conjunto de las municipalidades, de las juntas, con la provincia, con la nación, no hay ningún otro secreto, no hay ningún otro secreto, nosotros en la provincia, en esta ciudad, estamos en distanciamiento social preventivo obligatorio, no estamos en aislamiento social preventivo obligatorio, pero creo que viene una época en donde todas las enfermedades infectocontactiosas de las vías aéreas son mucho más prevalentes, entonces, eso va a sobrecargar, va a estresar nuestro sistema sanitario, entonces, ustedes como grandes comunicadores llevan este mensaje, tenemos que tomar recaudos, muchos recaudos, por el COVID, de hecho, nosotros pusimos hace un tiempo el barbijo, cuando pasó lo de San Francisco, de Colón, porque creemos que prevenimos muchas otras enfermedades de transmisión, por saliva, de transmisión, por gotitas de mucosidad, de aire de moco, como un estornudo y demás, en este tiempo, para no sobrecargar, para no estresar el sistema sanitario nuestro, en las enfermedades que naturalmente vienen en este tiempo, en la neumonía, en la gripe común, todas las enfermedades que vienen en este tiempo, aumenta la incidencia en enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, aumenta todo en este tiempo, siempre nosotros sabemos que el sistema sanitario se estresa y, como va el COVID, probablemente, así que, yo creo que la comunicación de ustedes pasa porque, en Perrío, por lo menos en la costa del Uruguay, hay una amplísima comunicación con Buenos Aires, estamos en una época, junio, julio, primeros días de agosto, en donde la incidencia de la patología respiratoria aumenta. Claro. Y mucha incidencia requiere terapia intensiva. Entonces, creo que nuestro sistema, creo o no, estoy convencido de que nuestro sistema sanitario, ahora, con todo esto, está preparado, nuestro hospital recibió cinco respiradores multiparamétricos, perdón, monitores multiparamétricos, que nosotros tenemos acondicionados lugares por si nos pasan en muchos casos. Así que me parece que el tiempo por venir es un tiempo difícil para la Argentina, para la entregarianía y, bueno, para nosotros en la histórica. Martín Olivas, Intendente de Concepción del Uruguay, muchísimas gracias por esta comunicación. Un saludo. Hasta luego. Y en Paraná, lo decíamos, a partir de la confirmación de una gran cantidad de casos de coronavirus, a partir del jueves, es que se ha decidido suspender algunas habilitaciones que teníamos previamente. Los detalles en este informe. En la ciudad de Paraná se ha definido que hay circulación por conglomerados de coronavirus. De jueves a este lunes se han registrado 30 casos positivos de COVID-19. Ante este panorama, el Intendente Adán Baal firmó el decreto 904 el pasado sábado que dispuso la marcha atrás en una serie de actividades que estaban habilitadas en la capital provincial. Este decreto tiene vigencia hasta las 8 de la mañana del lunes 29. La normativa municipal no incluye a los comercios. Por eso es que este lunes los locales del microcentro volvieron a abrir sus puertas en el horario que ya estaba preestablecido de 9 a 18 horas. Pero claramente los ciudadanos paranaenses han oído las recomendaciones y el movimiento es notablemente menor al de semanas atrás. Sí, poco movimiento. Sí, eso estábamos diciendo. ¿Te llama la atención? Sí. ¿Tratan de limitar las salidas ahora? Sí, bastante. ¿Están al tanto de que hay actividades que están en este momento suspendidas que no se pueden hacer? Sí. No, nada que ver el movimiento que hay hoy a lo que era el sábado. Igualmente, a ver, que quede claro y creo que es también de público conocimiento que los focos de contagios no fueron en lo que es el microcentro o en algún comercio en particular. Los focos de contagios vienen de reuniones sociales. Todos los comercios cumplimos tal cual nos piden tema protocolo, es decir, que los del trapo, que alcohol, que las distancias o dejar entrar cierta cantidad de gente. me parece que lo que es el comercio, lo que es el microcentro ha cumplido con todos los requisitos que nos han pedido. Siguen abiertos, no hay gente, no hay público y bueno, hasta tanto se sepa qué es lo que va a pasar. Muy complicada la situación de los comercios. Sí, poco movimiento, pero se mantiene el movimiento, ¿eh? Me parece bien por parte, pero creo que la gente se debe cuidar igual. ¿Vos necesitabas salir? ¿Es motivo laboral? ¿Alguna compra? Sí, yo específicamente salí porque tenía que venir a las farmacias para comprar una medicina para mi nena, era sí o sí tenía que venir, pero cuando puedo estoy en casa plenamente. A partir del sábado a las 18 horas en la ciudad de Paraná quedaron prohibidas las salidas de esparcimientos, las salidas recreativas y también la actividad física y deportiva, incluyendo los deportes individuales y náuticos. Por eso este lunes la costanera de Paraná se presenta así, totalmente desierta. La policía de Entre Ríos en Paraná ha ubicado sus puestos operativos en distintas bajadas a la costanera con el objetivo de evitar que la gente se acerque con fines recreativos o deportivos. También hay patrullas que hacen recorridos constantes para advertir a quienes lleguen hasta aquí que no pueden hacer. hasta el sábado 20 los locales gastronómicos tenían la posibilidad de trabajar a puertas abiertas con el 50% de su capacidad. sin embargo a partir del decreto 904 de la municipalidad de Paraná tuvieron que nuevamente cerrar sus puertas si se les permite trabajar bajo la modalidad de delivery y de take away es decir el cliente puede hacer su pedido y llegar hasta el local gastronómico para retirarlo. El 11 de junio y después de 70 días de la cuarentena obligatoria la terminal de ómnibus de Paraná había recuperado parcialmente el movimiento con la llegada de algunos micros de media distancia a lo largo de esta última semana. Sin embargo desde el sábado y también por el decreto municipal esa actividad ha quedado totalmente suspendida. La verdad que había empezado a haber un poco de movimiento con el servicio de los colectivos teníamos media distancia gente que trabaja y ya había movimiento temprano a la terminal pero bueno ahora otra vez con todo cortado y ya no anda nadie. ¿Qué significa para ustedes esto otra vez? Y para nosotros otra vez.